La mañana del viernes, la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Puerto Montt realizó una serie de diligencias al interior de la tienda electrónica real, lugar en el que el lunes un hombre habría grabado por debajo de la falda a una mujer mientras se ataba las zapatillas, hecho que se conoció a través de un video que fue difundido primero por las redes sociales. En hora de adelantar de noche ya recibimos una orden de investigar verbal por parte de la Fiscalía de Puerto Montt para realizar diligencias respecto a este hecho que se dio a conocer a través de las redes sociales y los medios de prensa a nivel nacional, que vinculaba a un sujeto que fue sorprendido grabando la intimidad de una mujer en un local comercial. Anoche se logró individualizar la persona, se le tomó declaración también en calidad de imputado, prestó declaración y apercibió obviamente sus derechos. Junto con eso el día de hoy se han realizado algunas diligencias investigativas por la Brigada de delitos sexuales de esta ciudad, en particular se realizó la inspección y fijación del sitio de suceso en el local comercial y se recabó también las imágenes originales de respaldo para obviamente para una posterior evidencia, un buen trato de esta misma como evidencia a un posterior juicio o alguna acusación criminal. El hombre que prestó declaraciones en el cuartel de investigaciones se encontraría en calidad de imputado por otros delitos contra las personas, luego de que presuntamente registre dichas imágenes en su teléfono celular. En este minuto el hecho está calificado como otros delitos contra las personas, ¿cierto? Como conversamos ayer, es un hecho que cuesta aclarar en la tipificación en nuestro país y en este minuto estaría como otros delitos contra las personas. Pero fue durante la tarde del viernes cuando personal de la OS9 de Carabineros de Puerto Montt logró dar con el paradero del sujeto, quien tras ser sacado de la unidad policial dijo estar arrepentido de lo que habría hecho. Hola, ¿sebastián? 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 ¿Sebastián lo había hecho antes? ¿Sebastián lo había hecho antes de Sebastián? ¿Sebastián lo había hecho antes de Sebastián? ¿Nunca, nunca. ¿Primera vez? ¿Está arrepentido? Sí, estoy arrepentido. ¿No me vas a hacer más? El hombre será citado a declarar a la Fiscalía Local de Puerto Montt en calidad de imputado luego de que se conociera el registro de las cámaras, mientras hasta el cierre de esta edición la mujer víctima de este hecho no había presentado ninguna denuncia ante el Ministerio Público. Las personas con síndrome de Down merecen las mismas oportunidades que el resto de la sociedad y es porque son capaces de salir adelante y lograr sus metas. Este es el mensaje que entrega la Fundación Síndrome de Amor, que se encarga de apoyar y trabajar con quienes poseen esta condición y que por ello no los hace distintos a los demás. Sí, mira, nosotros queremos hacer un llamado a la sociedad a que ellos puedan ver a las personas como síndrome de Down, como eso, como personas. No son eternos niños, no son personas enfermas, tienen una condición que se llama síndrome de Down, pero son personas jóvenes que pueden lograr grandes cosas y ellos se lo proponen y con el respaldo de esta fundación. Así que el llamado es más que todo para que lo vean como personas, como tú, como yo, como Valentina, Gabriel, todos, en el fondo todos somos personas. Desde el punto de vista médico se desarrolla todo un protocolo y procedimiento de atención y apoyo a quienes nacen con el síndrome. Lo anterior como una forma de asegurar que no tengan una patología asociada a su condición. Todos sabemos que el síndrome de Down es una condición, no es una enfermedad, por lo tanto, pero sí sabemos que asociados al cromosoma 21 tienen patologías que desde el nacimiento hay que descartar. Habiendo ya descartado eso, ellos se tienen que hacer un seguimiento, pero básicamente dirigido a la prevención en salud de las personas con síndrome de Down. Es prevención, es descartar enfermedades que pueden aparecer durante la vida de las personas con síndrome de Down. Así que desde el punto de vista médico son personas que en Chile hoy día se resuelven, entran a disponer de lo que el servicio de salud en Chile, tanto público como privado, les proporciona como cualquier otro ser humano. Cada día hay más conocimiento de la condición por parte de los médicos, por lo que la protección en salud ha significado que las personas tengan una sobrevida mayor en Chile y el mundo. De ahí la importancia de hacer espacio para quienes puedan, una vez adultos, ser un aporte a la sociedad, como todos los demás habitantes de este planeta. Los hechos delictuales se registraron en diferentes puntos del centro de la ciudad. Uno de ellos ocurrió en el sector de calle Andrés Bello con Ancud, el que dejó a dos personas con lesiones de carácter reservado, luego de recibir una serie de impactos balísticos, producto de presuntas rencillas anteriores. Tenemos un procedimiento que generó bastantes consultas a nosotros en relación a los dos lesionados con armas de fuego hoy día durante la madrugada. Bueno, estas personas, es necesario y pertinente señalar que eran personas que tenían antecedentes penales, un portario más o menos importante, y que fueron aparentemente por las situaciones, las primeras diligencias que se están realizando en este momento, fueron víctimas por situaciones anteriores. Aquí no existió la intención de un delito de robo ni otro, sino que fue solamente causarle la lesión. Las personas ahora se encuentran aún hospitalizadas, uno resultó con lesiones de carácter leve, producto de la misma agresión, y otro está un poco más complicado, está con una lesión de carácter reservado, pero ambos están sin riesgo vital. En otro hecho, un robo afectó al conocido Café Plaza de calle Guillermo Gallardo, en el que un sujeto ingresó hasta el local comercial sustrayendo la recaudación de la caja, más un teléfono celular, además de los daños que se ocasionaron tras forzar la cortina de acceso. Esto fue cerca de las 6 de la mañana en el café que usted menciona, efectivamente hubo ingreso de un sujeto que accedió a través de la puerta principal y logró llegar hasta la caja de recaudación. No obstante, hay una cámara que graba el hecho, es una buena cámara con buena capacidad, y se están haciendo ya diligencias por parte de la fiscalía, que se las entregó la SIP, y estaríamos avanzando las diligencias respecto a eso. El dueño del local comercial afectado, dijo que a través de las cámaras que tienen instaladas en el interior del recinto, lograron captar el rostro del sujeto, imágenes que están siendo periciadas por carabineros. Fue cerca de las 5 y media de la mañana, ya se pasearon 3 individuos, no faltan cámaras afuera, pero la cámara ya se vio de la persona aquí, una persona con un gorro tipo ruso, de barba, así que por lo menos carabineros ya están antecedentes. En otros dos hechos policiales ocurridos durante la madrugada, carabineros detuvo a quienes participaron del robo de cilindros de gas desde un local de comida rápida en calle Antonio Varas, y otro individuo por intentar ingresar a una peluquería en el mismo sector. El centro de Puerto Montt tenemos una vigilancia adicional por esta seguidilla de sucesos que han ocurrido, lo que permitió que anoche el personal policial, luego de las rondas en diferentes horarios que se realizaron, efectivamente como usted me señala, hubo dos robos y en ambos logramos la detención. Uno en el sector de la calle Chillán con Varas, y que afectó a un local de comida rápida, y el otro el de la peluquería Milano, que el personal de la CIP también detuvo al individuo que estaba ingresando a la peluquería que se encuentra en el lugar. Mientras el personal especializado del OS9 busca para dar con el paradero de los sospechosos quienes dispararon a estas dos personas en pleno centro de Puerto Montt, y a muy pocas cuadras de la costanera de la ciudad. Luis Felipe Izquierdo, de nacionalidad mexicana, fue acusado de abuso sexual en contra de un menor de 14 años. Los hechos ocurrieron en el 2014, cuando el sujeto fue acogido por una familia de la zona, por lo que, aprovechando esa condición, perpetra su acción por la que ha sido condenado. Izquierdo dice que se trata de calumnias, injurias y acusación carentes de toda prueba, ya que la familia que lo denuncia dijo, lo ha hecho otras veces por supuestas acciones ilícitas. Yo fui, participé en todas las audiencias, ¿por qué? Porque estoy con la frente en alto, porque yo soy inocente, a mí se me está acusando injustamente, pero hoy, con lo que pasó, se me comprueba que aquí hay manos negras, que aquí alguien está metido y es alguien que simplemente me quiere hacer daño a mi persona. No sé, si son por los abusos que denuncié, en México, o por algunas denuncias que he también hecho aquí en Puerto Montt. Pero yo voy a dar la cara, voy a dar la cara y voy a luchar por mi inocencia. El sacerdote agregó que no descarta presentar una querida en contra de quienes le han hecho pasar, según él, un mal rato por una falsa acusación. Que yo voy a luchar por mi inocencia y voy a dar también con los responsables. Si es posible querellarme contra la fiscalía o contra autoridades, no me importa, lo voy a hacer, pero voy a demostrar mi inocencia, cueste lo que cueste, porque lo que están haciendo es muy injusto. Un grupo de personas acudió a brindar su apoyo al imputado apuntando sus rardos y criticando a la prensa y también al sistema judicial. Lo sinvergüenza es que se apronten, que se acerquen a nosotros y los vean la cara. Esto es injusticia. Haberlo hecho a puertas cerradas, es injusticia. Nosotros somos muy cercanos a él y no hubo ninguna llamada perdida, ni siquiera una notificación. ¡Justicia queremos! ¡El pueblo quiere justicia! ¡Qué vergüenza la justicia! ¿Por qué? ¿Hay mucha plata abajo acaso? ¡Qué vergüenza realmente! ¡Este es un país corrupto de mierda! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Justicia! Y vamos a luchar por él para limpiar su nombre de la gente que lo ha acusado con falsos. El extranjero agregó que apelará a la sentencia y que continuará trabajando con la comunidad de Peyuguin y otras comunas en la provincia de Yanquiwe. Este lunes en las dependencias de la gobernación se reunió el gobernador junto a personal de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Osorno para buscar una solución a corto plazo de lo acontecido el pasado viernes en el sector de Ragüe Alto en donde hubo balaceras que dejaron como consecuencia a 13 personas lesionadas. Ante esta situación, el gobernador Daniel Ileyú sostuvo que llevará a cabo un proyecto para poder realizar la instalación de cámaras de seguridad en el sector involucrado con el fin de captar a quienes son los delincuentes que actúan en el campamento. En este momento los vecinos, porque escucharon a los vecinos, nos pidieron cámaras de seguridad y justamente estamos en este momento, quiero decirlo, pero quiero decirlo que vamos a hacer un proyecto de cámaras de seguridad, lo va a hacer la gobernación y de hecho ya trabajamos, porque hay una cosa técnica, que en este momento queremos que se haga de la mejor forma, es nuestro deseo y nuestro proyecto de hacer cámaras, justamente donde nos pidieron los vecinos y hay una cosa técnica con cámaras de dinero. Por su parte, el prefecto Hugo Rojas, jefe provincial de la Policía de Investigaciones en Osorno, indicó que ya se tiene identificado a quien efectuó los disparos, el cual pertenecería a la banda denominada Los Santiagoinos. Exactamente se tiene identificada la persona, ahora este trabajo no viene de ahora, ya viene de bastante tiempo atrás, nosotros estamos investigando permanentemente, porque siempre quedan antecedentes, es decir, uno tiene una banda delictual, pero eso no quiere decir que el caso se cierra y nosotros seguimos investigando, seguimos entagando y reuniendo mayor antecedente, cosa que este tipo de hechos no se vuelva a repetir. En la misma instancia, el prefecto de Carabineros de Osorno, Eduardo Mora, manifestó que se reforzará la vigilancia en el lugar de los hechos, mencionando además que llevan un trabajo reforzado en Raguay Alto, con un plan especializado desde el 2018, ya que no es la primera vez que se producen balaceras en el sector. Este es un trabajo que se va a mantener hasta que sea necesario y la vigilancia obviamente se va a redoblar, porque con el último hecho que ocurrió quedamos bastante preocupados por la integridad de las personas también y con los testimonios que nosotros fuimos a recoger en el lugar, creemos que hace necesario también reforzar un poco la seguridad para darle esa tranquilidad y no permitir que la delincuencia nos vaya ganando espacios que son de todos los vecinos. Si bien las autoridades afirman que asegurarán el bienestar de la población que evita los campamentos, la verdadera solución parece ser la erradicación de estos, entregando viviendas a las personas, recurso que comentó Adriana Aguila, presidente del asentamiento. El real sentido de que las familias estén viviendo en un campamento es por adquirir la vivienda propia y cumplir sus sueños cumplidos de tener su vivienda, de la cual nosotros vemos que la única solución real que podríamos tener es que agilicen los trámites y puedan de una vez por todas darnos nuestra solución habitacional para empezar a ver que estamos avanzando y surgiendo, teniendo nuestras casitas propias, podemos empezar a tener algo sólido donde tú como familia puedes tener y tener una seguridad que es tu casa. El dirigente llamó a las autoridades principalmente de vivienda para que tomen cartas en el asunto de una vez por todas y vayan en ayuda de las 41 familias que viven en este campamento para no tener que lamentar en un futuro una desgracia mayor. Fue la totalidad de la comunidad educativa que salió a las calles, ello en repudio a la salida del rector del emblemático liceo, el que además quedó fuera del concurso que definirá una terna para el nuevo mandamás del establecimiento. La manifestación comenzó en el frontis del liceo y con la banda de guerra e instrumental a la cabeza, la que era seguida por lienzos en el que los alumnos y el cuerpo docente manifestaban su apoyo a la gestión realizada por Eugenio González al frente del liceo de hombres. Son los docentes además quienes insisten en que la comunidad está sentida y eso se deja notar en las aulas donde los jóvenes exigen la vuelta de quien por más de 40 años se ha desempeñado al interior de estas paredes. Él nos dijo que era irreversible pero nos dio las razones, aludió a que esto era un concurso y que en el fondo lo analizará la comisión externa, pero en ningún momento él dijo que podría que podría haber alguna solución. Es por eso que estamos hoy día acá, porque viendo el tema humano, o sea, no calificó el tema humano por lo que estamos pasando nosotros en estos momentos no podemos hacer clases normales, los chicos están sentidos, los profesores estamos muy, muy tristes y eso se nota en las aulas, se refleja en las aulas. Los alumnos en una escueta de declaración pública hecha a las afueras del municipio fueron claros y exigieron que el concurso que estaría dejando fuera Eugenio González sea declarado desierto y se le permita postular a quien ha dirigido el establecimiento por más de 16 años tras la muerte de Benedicto Picardo. Que no descansaremos porque no le estamos pidiendo, le estamos exigiendo al alcalde que declare desierto ese concurso mal logrado, viciado y con fines políticos. Esto es el inicio de algo compañeros, compañeros del liceo, profesores, ex alumnos, padres y apoderados de la comunidad liceana, como liceanos, miembros de esta gran familia, no descansaremos hasta que el padre de esta gran familia vuelva a nuestra casa. Pese a no existir una voz oficial desde el municipio, el DAEM, a través de un comunicado de prensa, expresó en su tercer punto que esta etapa es encargada por el servicio civil a una consultora externa elegida por dicho organismo, el que garantiza el debido proceso y actúa de acuerdo a los lineamientos y perfiles establecidos para cada establecimiento educacional en este concurso, donde cabe mencionar en que esta etapa el DAEM Puerto Montt no tiene injerencia alguna. Quienes han mostrado su rechazo han sido los apoderados, donde destacan la figura de Eugenio González como un colaborador cercano a los alumnos. Don Eugenio ha sido un excelente director, un muy buen ser humano y un caballero, una persona correcta. Nosotros no les vamos a aguantar que hagan este tipo de cambio. Además, no es correcto, nada más, la palabra es esa, no es correcto. Yo soy apoderada de mi hijo del primero A y estamos de séptimo básico y hemos, nos hemos dado cuenta que las cosas en el liceo, nosotros somos una familia liceana, entonces no lo vamos a permitir así de fácil. Es así como el emblemático establecimiento se mantiene movilizado, hechos que hacen recordar al movimiento iniciado en el liceo de hombres el año 2012 cuando no se incluyó a Eugenio González en el concurso queriendo establecer como rector a Luis Perotti lo que gatilló en un intenso movimiento, el que parece ser un déjà vu de lo que siete años después se está viviendo, mientras se están programando nuevas manifestaciones y una posible radicalización del movimiento para los próximos días. ¡NC! 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 ¡N! 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 El episodio de de manación de gases por ahora no determinados provenientes de la playa aledaña a la costanera de Ancudo ha planteado en la línea de investigación el posible efecto de los niveles de contaminación por aguas hervidas en la bahía de Ancudo. Aun cuando la sanitaria de sal construyó hace algunos años una planta de tratamiento de aguas hervidas, los niveles, en menor proporción, se han mantenido por descargas domiciliarias irregulares hacia los colectores que desembocan en la bahía. En esta línea es que buscando una explicación al fenómeno del pestiliente olor que emana desde un tramo de la costanera ancuditana, el diputado Alejandro Santana asumió el compromiso de fiscalizar las acciones que competen a organismos del Estado en torno a esta materia, por cuanto más allá del suceso de investigación actual, existen otros episodios similares que datan incluso desde hace más de una década. Y es por eso que estamos solicitando toda la información de los informes que se han conocido en materia medioambiental, en materia de contaminación, y vamos a requerir de los actos y de las acciones que han tomado las distintas autoridades en función de esos informes. Nos da la impresión de que no hubo acciones después de informes donde ya se daban a conocer indicios de contaminación. Así que eso será materia de una fiscalización por la vía de la Contraloría, yo lo voy a oficiar a través de la Cámara de Diputados, y esa información yo creo que va a ser determinante para determinar la responsabilidad administrativa sobre lo que hoy día se está viviendo. Sin descartar ninguna hipótesis sobre los alcances de la contaminación de la bahía de Ancudo, el diputado Santana dijo que existirían elementos incluso coincidentes en relación a la problemática que se ha expuesto en el borde costero de Puerto Aras. Da la impresión que estamos, puede ser algo muy parecido a lo de Puerto Aras, pero no en un lago sino que en el mar. Y sobre todo en un mar que es productivo, en un mar donde hay una caleta de pescadores, en un mar donde hay un borde costero con mucha población, y población que es absolutamente inocente a la falta de prolijidad de las autoridades si existieron estos informes que al parecer hemos conocido que existen desde el año 2007 a la fecha. Siempre en la línea de indagatorias asociadas al pestilente olor que se percibe en la costanera ancuditana, el diputado Alejandro Bernal, por su parte, se refirió al proyecto de ley que busca sancionar a los responsables del origen de estos casos que deben entenderse como una manifiesta acción de contaminación. Los olores pasan, como uno dice, piola. Pasa piola como en el sentido de quienes fiscalizan. Y nosotros se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que está en discusión, que está en discusión, que ya se aprobó en la Comisión de Economía, donde el tema de los olores, los malos olores, van a ser sancionados. Deben ser sancionados porque son parte de la contaminación. Hay casos como en el norte, en Freirina, pero también hay casos en Puerto Mono, hoy día lo que vemos en Ancú, donde las personas no pueden vivir cuando realmente se instala, por ejemplo, un vertedero o una empresa que emite malos olores. Y lo que hace es afectar la calidad de vida a todas las personas. Por lo tanto, eso debe ser hoy día, en nuestra legislación, sancionado. Y en eso nosotros estamos trabajando. En la Cámara de Diputados, como ya les decía, se presentó un proyecto que nosotros vamos a aprobar. Nosotros queremos que esto se apruebe lo antes posible, porque en la región de los lagos, esto es lo que hemos visto en Ancú, ya había pasado antes en otros lugares y no podemos permitir que siga ocurriendo. Sobre la investigación del episodio registrado en Ancú, la Autoridad Marítima tiene en su poder el resultado de las muestras de agua, restando el informe de las muestras de arena que se recogieron en medio de las tareas de remoción parcial del alga descompuesta, foco al que se atribuye de manera preliminar la emanación del pestilente olor en el ambiente y que afecta no tan solo a esta zona aledaña a la costanera de Ancú. Luego de 14 meses tras la muerte de la pequeña Sofi de un año y 11 meses, la Fiscalía recibió los resultados de las pericias realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá, Colombia, en torno a la mecánica aplicada en el fallecimiento de la menor. Según explicó el fiscal jefe de Puerto Montt, el informe detallaría que la menor murió por las acciones que el hasta ahora único imputado, su padre, Francisco Javier Ríos Ríos, habría realizado en el cuerpo de la pequeña, echando por tierra la hipótesis planteada por la defensa de Ríos, en el que el fallecimiento se habría producido por una deficiente maniobra de reanimación en el CESFAM de Alerce. De acuerdo a los antecedentes que hemos ido recopilando y también los exámenes médicos legales que se practicaron al cuerpo de Sofi, y por otra parte por la revisión de cada uno de los protocolos de actuación por parte del equipo médico del CESFAM, que le dio las primeras atenciones en el día que ocurrieron los hechos, o se develaron estos hechos. En definitiva, han ido aportando antecedentes que dan cuenta del descarte de esa posibilidad, principalmente teniendo en consideración que las múltiples lesiones que registraba el cuerpo de Sofi no solo estaban en el sector del pecho, ni tampoco en el sector del abdomen, sino que también en otros sectores, principalmente en sus extremidades. Por tanto, nos da cuenta aquello de que, y dentro de otros antecedentes que también se recopilaron, nos da cuenta de que efectivamente no estamos en esa hipótesis, atendido a que también fue objeto de investigación, acuciosa, y que tal como lo señalamos en un principio, íbamos a investigar cada arista, cada punto que fuera necesario, y así lo hemos hecho, y ya estamos llegando a los últimos momentos de la investigación. Los análisis realizados por el Instituto Colombiano determinaron, además, una serie de lesiones que presentaría el cuerpo de la menor, las que el Ministerio Público pretende demostrar, que fueron realizadas por Francisco Ríos al interior del domicilio. La causa de muerte es a través de un trauma que se produce en el cuerpo de Sofi, y además registraba una serie de lesiones que eran compatibles con posibles acciones del calor. Es lo que en su oportunidad también se mencionó y fue corroborado por parte del Servicio Médico Legal de Colombia. En ese sentido, además, existen antecedentes que dan cuenta de zamarreos directamente al cuerpo de Sofi, y por otra parte también se pudo descartar científicamente la existencia de una violación. Y en este punto quiero ser muy, muy claro. En un principio se había hablado de una posible violación a Sofi, atendido al primer examen que se practicó médico, que se practicó en el CESFAM, sin perjuicio de aquello. Nosotros no solo, especialmente, pedimos un pronunciamiento pericial respecto de ese punto. Fuimos cautelazos en un principio con el objeto de que la imputación fuera clara y específica. Y en ese punto fue corroborado por parte del Servicio Médico Legal, en el sentido de que no solo con una revisión externa al cadáver, sino que también con el examen pericial respecto de los tejidos. Y en particular ese examen histológico se pudo verificar de que efectivamente no nos encontramos en presencia de una violación o penetración en el cuerpo de Sofi. Y eso también fue producto de la investigación, esta conclusión fue producto de la investigación que se llevó a cabo, y en particular por las pericias que lo descartan. Quienes destacan los resultados de los análisis es la Corporación Ley Sofi, donde precisan en que estas pericias demostrarían aún más la culpabilidad que Ríos tendría en la muerte de su hija. Como corporación hemos estado desde el primer día hasta el día jueves de la semana pasada, que fue la última audiencia donde nos sentamos y nos paramos, pero bien, pues, o sea, bien y que se certifique con este peritaje que él es el culpable de la muerte de Sofi. Y pese a que no existe ninguna imputación a la madre de Sofi por el fallecimiento, desde la Corporación se cree que hay un dejo de responsabilidad en la madre por los cuidados que se tenían con la bebé. Nosotros como corporación y yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos de este país creen que la madre también tiene su cuota de responsabilidad, porque la primera obligación, el primer deber de una mujer es cuando tiene sus hijos cuidar y velar por la seguridad de sus hijos. La Sofi en una de las audiencias, la audiencia anterior, se nos informó ahí el tema de lo que decía el Instituto Médico Legal y ahí se nos decía que estuvo dos días el tipo haciendo de las suyas con la bebé. Entonces, por lo tanto, para nosotros además la torturó, porque no fue en un día en que la mató, sino que fueron dos días y por lo menos la mamá pudo haber puesto voz de alerta. Ahora comienza a correr el tiempo para el Ministerio Público y reunir todos los antecedentes de la carpeta investigativa y preparar así la imputación que se realizará en el juicio oral contra Francisco Ríos, donde se espera se logre acreditar ante el tribunal su participación en la horrenda muerte de Sofi y condenar a quien era su padre a la pena de presidio perpetuo calificado. El Ministerio de Transporte confirmó que el contrato de subsidio para el tramo La Arena Puelche se modificó e incluso se mejoró con naves más modernas y con 110 metros lineales, pero también hubo modificaciones en la estructura tarifaria, aunque sin variación para los habitantes de la zona sur. Mantenemos el subsidio para todas las personas que reciben el lugar, es decir, la gente de Cochamó, de la provincia de Palena y del Norte Aysén, con un 70%, lo cual les mantiene la tarifa actual. Además, para los turistas chilenos, la tarifa tiene un beneficio de un 50% de rebaja y los turistas extranjeros tienen una tarifa normal. Esta nueva estructura de costos nos permitirá, por fin, tener nuevos subsidios en las zonas que están aisladas, como por ejemplo el subsidio escolar tan solicitado en el sector de Cochamó o el norte de Chaitén, en sectores como Loyola o Chumaldén. Pero los cambios en las tarifas han generado una serie de reacciones entre parlamentarios y autoridades de la región. El diputado Alejandro Bernales señaló que la medida anunciada por el gobierno es una clara discriminación a los turistas. Los turistas iban a tener que pagar sobre el 300% que lo que pagaban antes. Hoy día van a tener que pagar 60.000 pesos, ida y vuelta, para cruzar el transbordador. Por lo tanto, cuando el gobierno acá nos habla de la importancia que tiene el turismo en la región de los lagos y vemos después con acciones como esta, que se le aumentan los costos y los pasajes a los extranjeros, lo que vemos es justamente todo lo contrario. Lo que vemos es que aquí le ponen un freno de mano al turismo y no hacen un trabajo por el fomento del desarrollo del turismo. Por lo tanto, acá hacemos un llamado a las autoridades de gobierno, a los diputados de gobierno, a los consejeros regionales de gobierno, a los concejales, que aquí no se laven las manos y que busquen una solución. Porque aquí han sido sus autoridades y ha sido su gobierno el que ha decidido aumentar el costo de la vida a las personas que vivían en zonas alejadas, en zonas extremas como en Palena. El presidente del Consejo Regional, Fernando Hernández, también lamentó la medida de aumentar los costos para el turista de larga distancia, lo que puede repercutir, dijo seriamente, en la economía local en la provincia de Palena. Esta medida afecta fuertemente a la zona porque los transportistas son no residentes, los buses son no residentes y todos ellos van a traspasar sus costos al usorio, es decir, a los habitantes de Hualaigüey, la provincia de Palena. Cuando hablamos de un 300% de aumento al turista internacional, nosotros como destino tenemos una apuesta justamente a atraer al turista de larga distancia. Entonces se contrapone también a esa medida que tenemos como gobierno regional. Y también se contrapone a lo que ha dicho el presidente Piñera, de conectar y escuchar las demandas de la zona extrema, por lo cual hoy día le he pedido por oficio a la ministra que revoque esta medida. Y le invito a que venga a la zona, a que podamos trabajar una medida en conjunto y se va a dar cuenta de la realidad, la ruralidad, la vulnerabilidad de nuestro territorio. Hernández lamentó que sus propuestas enviadas a la ministra y al Ceremia de Transporte no hayan sido consideradas. En ellas se pedía que en la nueva licitación se incluyeran tarifas a la baja para los residentes y no tan elevadas para el visitante de larga distancia. En Valle Volcanes está emplazado el parque o conocido como el sector La Laguna, el que hasta hace algún tiempo estaba botado sin ningún cuidado. Este lugar ahora será administrado por el municipio. Fue presentado como el flamante Parque y Laguna Luis Ebel, el que tendrá personal de seguridad y cámaras de televigilancia para garantizar a este como un espacio para que la familia se pueda reunir en un nuevo pulmón verde para la ciudad, objetivo que fue cumplido para la organización que hace varios años luchaba por la recuperación de estas ocho hectáreas. Como comunidad estamos muy contentos de que finalmente se haya concretado esta obra. Fue un anhelo que tuvimos por mucho tiempo, con el cual hemos trabajado directamente con la Municipalidad de Portomón y todo su ente y personal que nos ha apoyado en esta etapa. Así que la comunidad lo toma de muy buena forma. Creemos que es un pulmón verde que hoy día tenemos a disposición de nuestra comunidad y donde convergen muchas cosas. Por un lado, un parque que nos trae el poder de dialogar con la naturaleza, pero por otro lado también un parque donde nuestra juventud, nuestros adolescentes pueden hacer prácticas de deporte, ¿cierto? De manera tranquila. Lajos van comunados entre la Municipalidad, la comunidad y la empresa constructora Enaco, quien no tuvo problemas para hacer entrega de este terreno a la administración de la Casa de Licia, la que sin duda significará un beneficio para la comunidad del sector alto de la comuna. Fue única y excepcional. La verdad que siempre atendió nuestro requerimiento, siempre nos atendió de buena manera. Cuando él no podía, siempre había una persona que estaba subrogando y que nos dio facilidades, que atendió nuestro requerimiento y que se fueron viendo soluciones en el corto plazo. Así que estamos muy contentos por la llegada que tuvimos con la alcaldía. Uno de los puntos esenciales será la prohibición para bañarse en este sector, por lo que el municipio ha confirmado la inyección de recursos para dotar de señaléticas iluminarias este vasto sector. Está prohibido, por ejemplo, bañarse. No se puede bañar, cosa que en el verano nos señalaban que se hacía. Entonces tenemos la señalética correspondiente, los guardias correspondientes, las cámaras de televigilancia correspondientes. Así que por lo tanto diría yo que puede estar tranquila la comunidad, que este pulmón verde lo vamos a cuidar como se merece. Será de esta manera como se espera volver a dar vida a este punto del sector alto de la ciudad, el que prontamente podrá ser visitado por familias y recorrer estos bellos parajes en plena población Valle Volcanes de la capital regional. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!